Titulares Maduro le respondió a Lula No tengo nada que negociar con nadie El presidente de Venezuela dijo que no participará en pactos y señaló que sí está gobernando su país El Ministerio Público presentará a hombres por muerte de los dos ciclistas encontrados en el Ávila Roberto Samuel Rincón, de 29 años de edad, será presentado por la presunta vinculación con la muerte de los dos ciclistas Gustavo Jiménez y Luis Gómez El Fondo Monetario Internacional presagia recesión en Venezuela Ratificó su proyección de que Venezuela estará en recesión en el 2014 y se mantendrá así en el 2015 a diferencia del resto de los países de América Latina y del Caribe Aniversario de la caída de Saddam Hussein dejó nuevos muertos en Irak En Bagdad explotaron 6 coches bombas y un convoy militar 13 muertos y 90 heridos dejó aniversario número 11 de la caída de Saddam Hussein Los cholos de César Farías van por la final de la Conca Champions Los cholos enfrentan un partido crucial esta tarde contra el Cruz Azul Los de Tijuana llegan con una ventaja 1-0 obtenida en el partido de ida con miras a la final del torneo Estos fueron los titulares más destacados en nuestra página notiminuto.com Les habló Tomás Rodríguez